hola se desgracia de alex lobe y hoy vamos a mostrar cómo usar las herramientas en ella más frica frica es un software para modelado 3d o un card que es compatibilidad numérica usaremos ecuaciones figuras y diagramas para poder presentar las cosas que necesitamos trabajar frica lo pueden descargar de su sitio web que es frica web punto rg y lo pone acá para este operativo tanto windows linux y mac funciona mejor en linux pero he visto con compañeros trabajando los mejores trono también en windows no está bien no pueden trabajar es libre lo pueden compartir y todas las funciones de un software libre que normalmente podemos hacer hoy lo que voy a enseñar a modelar no enfocamos a la pieza y nos enseñar a ustedes cómo se trabaja y cómo es el método de trabajo si ustedes recuerdan hace un rato hicimos un vídeo del 5 acá aquí está en la parte inferior de la tarjeta pero quieren ver donde mostramos cómo hacer un llavero tícica de una gran herramienta y lo chido que web pero por rato se hace 22 cosas bien complejas o trabajos bien específicos y vamos a usar frica para hacer el tipo de cosas que puede ser mucho más fiestas en el tipo de herramientas lo que vamos a hacer es esta cosa que tenemos aquí este pedazo de de aberración de la humanidad tenemos una vuelta que estamos a nosotros para hacerlo de streaming también ahorita en unos tomas más de céntima febre sino la cosa es que esta web cam lo estamos poniendo en un trípode para poder apuntar mejor y tener mejor toma pero hemos agrado un adaptador de selfie stick le hemos puesto una cuanta bandita le hemos puesto tiros para intentar hacer un medio mal adaptador el problema es que ya esto se hizo casi permanente ahora ahorita la cámara es una cámara web que usted puede conseguir esta y lo que voy a intentar diseñar ahorita y para poder señalar es un adapté para poder ponerlo de uso al trípode o esa es la misión que vamos a intentar hacer ahorita pero no lo que voy a intentar hacer es quitarle todo lo debajo de todos sus patitas y sólo usar la cámara con su cable usb para poder conectarla a un trípode normal ver que las conexiones que hemos visto nuestra cámara usaría un conector de esto que destruiría o conseguiría robado de otra parte para ponerse a nuestra extracción recordar también que para cualquier área que diseñamos en 3d es recomendada tener un pie de rey para poder tomar medidas o una regla recomiendo más algo como esto que fue tomar para los digitales son mucho más exactos y más precisos empecemos voy a abrir a frica que lo tengo acá lo pueden descargar su versión como de navegador voy a crear un nuevo archivo ahora tengo aquí la interfaz del programa al lado izquierdo tengo el directorio de piezas que fue creando archivo de otras cosas las propiedades también tengo y la vara principal frica trabaja en base a área de trabajo yo le puedo a quien dice estar y cambiar cambiar a diferentes áreas de trabajo para depender lo que quiero hacer si me voy digamos a la área trabajo parte puedo ver las piezas normales o lo más simple que existen de poder aquí en el cubito y creo un cubo hola mundo era el más sencillo ahora recomiendo usar un mouse por más que quieran para tratar más fácilmente para poder una forma para trabajar la plan clic secundario estilo de navegación y le dan blender que las que utilizo que usar en este momento si usted conoce en otro como otro forma navegación para usar las otras no comprende lo bueno es que con clic medio pueden rotar la pieza para ver a diferentes lados con clic un primario puede seleccionar la escritura es puede ver a opciones también en la parte de arriba no acaban de aparecer para poder cambiar la vista y velas de diferentes lados por si algún momento queremos ahora a este cubo que hemos creado lo podemos renombrar perfectamente cubito y podemos cambiar su dato pero componerle que mide 30 centímetros de ancho que el largo es de 16 como reorienta la pieza y sencillamente empezar a modificarla puedo crear más piezas y hacer operaciones boolean sobre ella igual como se puede hacer con otros software pero para poder hacer este esquema voy a querer trabajar con algo un poquito diferente voy a borrar esto y lo que voy a hacer son planos y en base a esos planos empezar a hacer instrucciones y vaciados para poder crear la pieza que yo deseo me voy a ir aparte sainz ahora en paris hay se me atira otro conjunto de herramienta en la parte superior le voy a dar en crear troque que este botón de que está aquí en la izquierda y cuando pongo el mouse dice que era croque dice que plano lo deseo crear en el plano aquí abajo el de aquí o el de acá ahora trabaja en el plano xx que el plano que se veía como siendo arriba que está bajo ahora bueno le voy a aceptar y me creo el plano ahora se me acaban de activar todas tus pequeñas líneas y puntos yo puedo poner un puntito o poner líneas o poner una curva para poner un círculo puedo poner un cuadrado y sucesivamente yo ahorita voy a usar la herramienta libre y voy a empezar a hacer un pequeño rectángulo mal pandeado y ahí está rectángulo terminado si el rectángulo es una figura cerrada yo puedo cerrar ahorita mi editor de planos de esquemas y ahorita puedo extruir hacer sólida este plano porque si este plano lo empiezo a ver de todos lados es un plano plano y delgadito no tiene nada pero si lo destruyo ya tengo como un ladrillo un ladrillo todo feo pero si haciendo un ladrillo y le puedo aceptar ya tengo la figura yo para poder hacer más cosas ahora en los modelos si expando acá tengo el plan inicial que hice y el objeto físico que destruí para poder mostrar y ocultar lo que hago es poner espaciador y oculto este web voy a mostrar este momento y luego volver editar a doble clic y yo puedo editar y obviamente va a ser recursiva mi edición anteriores digamos si empiezo a editar este es también el objeto se va a modificar otro que voy a hacer es dejar esto bien más más decente como ven está todo pan no como algo esto más decente primero esta herramienta que ven aquí en la parte superior son herramientas para crear puntos este que van después son herramientas para poner restricciones yo en este explica lo que hago es poner extinción a cada punto digamos tú me di tanto tú estás tanto que hace aquel tu uso redondo tu uso cuadrado y socialmente yo lo que voy a hacer es bajar la barra para aportar las más cómodas y no tienen las dos en guerra civil no cuando hago clic en esta línea acá como en esta pan de verdad y le pongo la restricción que sea horizontal lado clic y la línea ya horizontal por más que yo mueva los puntos que están esta línea siempre se mantiene horizontal igual posee con la otra otra para poner el soltar también y es también horizontal está vertical que decir y está vertical ahora ya tengo un rectángulo ahora tengo un cuadrado y ya tengo la definida obviamente yo puedo mover el tango lo hacen los más grandes más pequeños pero no puedo cambiar que sea siempre rectángulo que tenga diferentes ángulos ya definiendo esto sería la parte de abajo de mi figura lo que voy a hacer ahorita voy a intentar hacer la base que coincida con esta pieza ahora no voy a tomar mi pierre el cierre y voy a medir en milímetros para que tenga que hacerlo vamos a ver 60 no esta línea de aquí hasta acá van mis 60 más de clic acá y le guarda una restricción de longitud que es esta que viene aquí que parece como si fueran ambos lados líneas y una línea en el centro y ahí dice dice fija una distancia entre dos puntos le doy ahí y me aparece cuánto la actual voy a poner 60 le doy enter y ya definí como 60 ahora me falta definir también esta que va a ser el grosor verá o esto para atrás igual voy a medir acá de cuánto yo crearía siempre tengo ante una regla para que los datos hagan un poquito más exacto pero la pone el 25 también puedo estar una extinción en vez de este plano en este plano lo voy a fingir porque es una acción vertical y lo ponen en este caso 15 ya tengo definidas un montón de cosas lo que no he definido donde encuentra la pieza como el pongo verlo y si ven a la izquierda dice cuántos grados de libertad tengo ni a cuántas cosas no he definido yo es bueno definir todo para que si no tenemos un dato que no hemos puesto o no falta informarle el programa que hemos hemos decidido por lo cual lo que yo voy a hacer es que el inicio de la pieza esté sobre el inicio del plano lo que se tocan los dos puntos primer punto segundo punto se ven seleccionados y después decido yo que esté una acción de coincidencia que los dos están tocando y ésta se me ha puesto verde identificando que excepcional he configurado todas las cosas ahora ya puedo cerrar y voy a des demostrar este voy a mostrar el otro y como ven él se ve exactamente como lo es ahora si yo empiezo a rotar acá se ve muy bien la pieza pero la arriba pero ya muy a un punto aquí en la parte más de abajo pueden ver los diferentes ejes porque tiene un poquito ahora lo que lo que deseo yo que sea un poco más alto que ahorita es bien pero bien bajito le voy a poner voy a volver a editar cuánto lo extruir verdad y en bien en vez de 10 milímetros puede ver cuánto necesito yo para ser un poquito alto le voy a dar todas mis misiones aquí abajo ahora le voy a dar 45 porque estén para que la cámara no está pegada al piso lo pone el 45 le voy a aceptar y lo voy a reposicionar para poder volver a reposicionar para poder volver a verlo más tranquilamente no ya tengo aquí mi ladrillo de para esculpir pero vamos a como web pongamos que vamos a ser una gran figura para hacer un círculo nada más y no si estamos hasta acá lo que vamos a empezar a hacer diferentes cortes o o diagrama en diferentes piezas no lo que vamos a escoger digamos este lado acá crear otro croquis ahora en esta pieza vamos a trabajar ahora y como ven lo que hago es seleccionar la herramienta de para crear puntos y lo empiezo a poner ahora voy a empezar a poner restricciones lo primero que este punto de aquí abajo te pega con este y aquí tenemos otro pedazo de pieza cortada pero el problema es que no hemos puesto datos estaremos ahí vamos otra vez al croquis vamos a editar el croquis vamos otra vez vamos otra vez Gracias por ver el video.